Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Invito a que la ames, que la respetes, que la admires siempre y que nunca te la saques de tu corazón donde quiera que te encuentres. Caminaremos hacia lograr la justicia, la libertad, la paz, la prosperidad, el bienestar de todos, de este y de las nuevas generaciones, pero va a depender de ti. Estamos llegando a tiempos importantísimos donde el mal está cayendo cada día y está quejando al descubierto. Hoy traigo ese programón que te va a permitir ubicarte aún más y sobre todo pararte sobre la brecha libertadora que al cual te invito siempre. Suscríbete a este canal y colócate del lado correcto de la historia a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube y de Noticias MCN Venezuela Blog Pop. No olvides eso. Yo no pido que te suscribas para aumentar números. Yo pido que te suscribas para colocarte a ti como líder de este proceso maravilloso que nos ha llevado a cambiar, de cambiar, a cambiar esta triste historia que vivimos para poder construir esa nueva Venezuela que anhelamos. El título de este programa de hoy 11 de abril de 2024 en mi programa 872. Triángulo de las Bermudas atemoriza al régimen de Maduro. ¿Quiénes conforman ese triángulo? ¿Se acuerdan lo del triángulo de las Bermudas? Bueno, la sentencia de Criber Alcalá, mi ley y la firma de 20 presidentes y dirigentes dirigido a la Corte Penal Internacional y desde luego Karim Khan. Ese es el triángulo de las Bermudas que tiene nervioso y atemorizado al régimen de Maduro. Petro y Maduro entierran a Rosales y meganálisis también. Vamos a analizar todo esto como tal. Nota. Voy a comenzar con esta reflexión que le voy a dar al último, pero la voy a dejar para que te ubiques en el momento, para que este día te vaya maravilloso, este y todos los días del mundo. Dios es Dios. Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él es el creador soberano, supremo, sustentador de todo lo que existe. Por tanto, repito, es el supremo. No te apartes de él y no permitas que nadie te aparte de él. Con él todos ganamos. Con él todos somos victoriosos. Triángulo de las Bermudas que atemoriza al régimen de Maduro y a sus cómplices dentro del régimen y los aliados fuera de él. Comienzo. La sentencia de Clive de Alcalá. Cordones. Aquel hombre del narcotráfico internacional, de la guerrilla colombiana. La naturaleza y las relaciones, e inclusive de ese cartel de Miraflores, que bajo apadrinamiento de Hugo Chávez, el innombrable, y de Rodríguez Chacín, oiga bien, fueron los arquitectos diabólicos al inicio de Chávez de esto. Hay testigos de sección, me reservo nombres desde luego, que vieron esto cuando se estaba formando desde los principios. Muchos callaron, a otros los callaron. Pero ese mismo Clive de Alcalá Cordones, que definitivamente, un brazo importantísimo en la relación con Hugo Chávez, y hasta casi 2013, con Nicolás Maduro Moro, tiene algo, un puntico que hoy quiero tocar, en todo lo que él cantó allá en Estados Unidos, para que no le dieran cadena perpetua, y le sentenciaran a 21 años, dos meses, sin clemencia. Pero vendió, y habló, y entregó a mucha gente, y sobre todo, muchos militares. Eso es importantísimo saberlo. Por eso que, este detallazo no se puede escapar. Porque esto, como ayer pregunté, muchos, ¿implosionan o no implosionan? Muchos me dijeron que sí, o no. Las respuestas, gracias por estar atentos a las preguntas que hago. Porque esto te mantiene a ti activo en todo. De que no seas, aquellos son los que deciden los politiqueros. Tú eres el líder, y tú tienes que formar parte de esta legión, que te permita decidir el futuro de tu país. No otros que lo decidan, y mucho menos aquellos que nos entramparon en esta crisis tan difícil, por estar creyendo en ellos. El error no se puede seguir cometiendo. Ahora bien, Clíber Alcalá, mira dónde salpica, como dije en estos días, poco a poco voy a ir haciendo entrega. ¿Dónde salpica Clíber Alcalá? Hay que recordar que cuando la operación El Cucutazo, aquella que fracasó en aquel febrero, de manos de Juan Guaidó, yo recuerdo que yo estuve allí, entre los grupos que apoyábamos la ayuda humanitaria, a través del Movimiento de Salvación Nacional, y de CRIO, como miembro de la Organización de Derechos Humanos. Y enseguida me aparté y nos apartamos, porque sabíamos que eso era un desastre en el momento al final, y denunciamos oportunamente todo lo que sucedió, y lo que iba a suceder posteriormente, y quienes estaban involucrados. Porque no hubo transparencia en ningún momento, ni mucho menos buena voluntad. ¿Y por qué digo esto? Porque ese personaje, Clíber Alcalá Cordón, tuvo vinculaciones con Juan Guaidó, y fue prácticamente el jefe militar de esa operación. Si no lo sabía, despiértese con esto. Es más, me voy a tomar un cafecito, en su honor y con todo su respeto. Porque esto es para coger palco. Lamentablemente, es muy temprano para comerse las cotufas, pero esto es para coger palco, porque definitivamente aquí va a salir todo y cada uno de los que han involucrado en este desastre de Venezuela, tanto de parte del régimen, como de la falsa oposición. Y eso hay que decirlo. Si queremos adecentar a Venezuela y si queremos salir adelante con hombres y mujeres íntegros, honestos, con principios, con valores, este canal, este Movimiento de Salvación Nacional, CRIO Internacional de Derechos Humanos y todas las organizaciones que me acompañan en esta plataforma comunicacional en toda Venezuela y en 14 países, nunca estaremos del lado de la ilegitimidad, de los antivalores, por el contrario, impulsarán, vamos a seguir impulsando la verdad por delante y sobre todo el deseo de un futuro mejor para este y las nuevas generaciones, pero basado en verdaderos principios éticos, íntegros, morales, que nos permita realmente construir un ciudadano de verdad y una república fuerte, consistente. Adiós corrupción, venga donde venga y todas aquellas obras del mal. Ahora bien, mi ley es de otro paso, miembro de ese triángulo de las Bermudas, lo de Crión Alcalá, voy a hacer entregas poco a poco, poco a poco, no se puede entregar todo, ustedes saben las condiciones de seguridad, pero voy a ir poco a poco haciendo entregas. Mi ley, porque el relato es grandísimo y las cabezas, muchas. Mi ley y los 20 presidentes que firmaron y dirigentes a nivel internacional la carta dirigida a la Corte Penal Internacional. Un hecho, un hecho, solicitando que acelere el proceso, no solamente en este proceso de investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro Moro y toda su cadena de mando, sino las acciones que yo he venido anunciando desde hace dos años y que gracias a Dios, porque la verdad es por delante, se están dando tal cual. Entonces, mi ley presiona, está forzando la barra para que esas acciones se den en cualquiera de estos días, horas, y que también, y ese es el temor y el miedo que tiene el régimen Maduro porque le tiene pavor a la Corte Penal Internacional. De hecho, el tercer miembro del Triángulo de Bermuda, quien le tiene en terror, es al mismo Karim Khan y a los jueces de la Corte Penal Internacional, que solo con la acción, oiga bien lo que les voy a decir para que no hagamos cosas que no son en la ley. Basta con lo que ya se avanzó en cuanto a la imputación de cargo, que se dé el proceso de citaciones para rendir declaratorias e inclusive el dos órdenes de aprehensión, aun cuando no se ejecuten físicamente, el mundo se les viene arriba y más de 120 países del mundo, ellos no podrán pisar y tendrán a Venezuela por cárcel. Después se lo dejamos a lo que viene, que Dios se va a encargar de los demás. Contigo y conmigo. Así que ese triángulo de Bermuda ahoga el régimen y por eso está cometiendo errores cada día más y acciones desesperantes. Nerviosas, que pueden llevar a cometer errores y a atentar contra personas, sí, pero habría que pasar por este proceso y abrir es fundamental y sobre todo también hay que tomar muy en cuenta este 18 de abril que va a ser determinante en muchas cosas y que iré entregando más adelante. Misión fracaso de Petro a Venezuela indiscutiblemente. Petro vino fue a tratar de decirle a Maduro mira, tenemos que retomar el tema de la FARC y el tema del ELN, esas negociaciones se han caído, pero a la vez vino a pedirle disculpas por la posición que asumió a favor de María Corina y de la democracia venezolana. Maduro le dijo no te metas en eso. Maduro, Petro fue el encargado por los miembros del foro de San Pablo de decirle pero no te salgas del redil, mantente dentro del foro porque Maduro se viene saliendo de todo eso producto de la misma desesperación y buscar a como sea o como de lugar un liderazgo que no tiene y mucho menos en Latinoamérica ni en Venezuela. Entonces, le vino a decirle calma, déjate quieto, vamos a tratar de resolver y a buscar que resuelvas el rollo que te viene este 28 de julio si es que hay elecciones en paz para que te calmes un poco la presión internacional en esos términos en líneas generales pero la misión fue fracaso porque recuérdese que en esa reunión con Maduro de ahí nació lo que ya Maduro días antes había señalado contra Manuel Rosales que no te retires que no te retires y le decía así ¿no? ahora porque lo necesita como candidato para ir atrás y medida después hablaré el tema de las encuestas pero también Petro aprovechó y se reunió con Rosales a solicitud de Maduro no con nadie más y entonces sale Petro bueno, me reuní con la oposición ¿cuál oposición? Rosales no representa la oposición ni siquiera la de la plataforma unitaria y mucho menos a nosotros la resistencia democrática republicana a los que no queremos no queremos saber de corruptos ni de corruptos entonces se reúne con él y en vez de darle ayuda a Ítalo lo enterró aún más porque para nadie es un secreto se está reuniendo con un guerrillero un hombre ligado al narcotráfico y un hombre miembro del Foro de San Pablo de la izquierda latinoamericana perversa ¿qué valor tiene reunirte con un tipo de esos que tiene juicios en Colombia y que tiene una bomba de tiempo en Colombia? yo no veo la gracia bueno eso es una línea una orden que le dieron a Rosales para que se reuniera con Petro y ahí cierran la pantalla pero salieron trasquilados ah ¿por qué no se reunió con María Corina por ejemplo? a quien él desde Colombia había defendido y que había pedido que se le levantara la inhabilitación constitucional y se le permitiera participar en unas elecciones libres con ella no se reunió porque Maduro le dijo con ella no y Petro fue obediente y no lo hizo hay tarea el alzame pieza de canje o sacrificio en otro programa voy a tratar de contar en esto oiga bien pieza de canje o sacrificio recuérdense la fecha del 18 de abril no olviden eso estaré después de un año es parte de esa negociación que pudiera estar planteando el régimen de Maduro a los Estados Unidos para que no le fuera muy duro este 18 de abril y tiene ya una ficha que pudiera sacrificar y haya acordado con Padrino López acordado con Deodado Cabello acordado con y el mismo Maduro que pudieran sacrificarlo para cualquier canje para evitar lo que le viene encima oído mucho a esto háganle seguimiento a estas palabras y hablando de corruptos y de corrupciones voy a dejar estas dos perlas antes y me meganales Jacqueline Farías bueno al Zulia enviaron dos perlas dos hollitas pues la Jacqueline Faría que yo no sabía que era unión de al Zulia pero que hizo vida en Caracas y hizo estuvo en gobierno de Chávez de Maduro ha hecho de todo un poco tiene muy callado los actos de corrupción cuando ella le tocó que estaba allá en el gobierno de la capital encargada de la alcaldía de Caracas sobre el tema del saneamiento del río Guaire donde recibió bajo su administración un mil quinientos cincuenta millones de dólares mil quinientos cincuenta millones millones de dólares para el saneamiento del río Guaire que sigue las mismas condiciones y nadie rindió cuenta nadie dijo nada Jacqueline Faría cayó y la premiaron mandándola al Zulia para que ahora liderice obras de pantalla en el Zulia calladita calladita la corrupción que calcome al régimen ellos son la corrupción misma mejor dicho y a Néstor Reverol el general Apagón que sigue que a ese también debe caerle cáncer el criminal mayor ejecutor de darle una mala calidad de vida no solamente a los Zulianos sino a varios a muchos estados porque no ha podido resolver el problema eléctrico no lo va a poder porque se robaron todos los dineros que ahora no tienen cómo resolver desde el interconectado inclusive desde Curi hasta inclusive la no reactivación de termoeléctricas importantes para resolver el caso y siguen teniendo un pueblo a oscuras ese sí es el verdadero esclixe no solar sino de luz de corrupción y la gente sigue sufriendo los enfermos todos padecemos por ellos quienes estamos acá señálenlo mírenlo porque la historia tendrá que condenar a Néstor Reverón una vez dije rechazo repudio total lo que lo declarábamos persona no grata y cierro el programa con esto mega análisis otro dolor de cabeza para todos yo no soy un hombre seguidor de muchas encuestas pero realmente esto es importante porque yo vengo haciendo preguntas a través del programa a miles de personas que mejor muestra pero también a cientos de personas con quienes me contacto a diario y en forma personalizada y a través de los medios comunicaciones llamadas etcétera escritos y físicamente y ahí yo tengo una muestra muy parecida a esto pero me gustó ahora que técnicamente mega análisis hiciera algo en cuenta de la serie sobre esta materia y dos cosas rápidas para no agotarlo mucho y no extender mucho el programa una pregunta clave si María Corina Machado le pide votar a usted por Manuel Rosales usted votaría por Manuel Rosales y miren la respuestita pues si el 6.7% no el 75.1% no sabe 18.2% es decir un rechazo total a pesar de inclusive que se lo pide a María Corina que es la líder que está en la cresta de la ola y que tiene un piso de dos millones y medio de votantes que le representan hoy por cierto va a estar en Yaracuyi en Aragua un inciso me acuerdo que Diego Arria el doctor Diego Arria y este servidor José Potrera Joquendo le dijimos muchas veces y creo que lo escuchó definitivamente el liderazgo por encima de una candidatura es determinante y por eso de ahí planteamos también el gran tejido de la construcción del gran tejido social para porque varios muchos líderes en la sociedad venezolana pudiera crear esa fuerza importante que pudiera motorizar a la hora del cambio y transformación del país y de la reconstrucción del mismo pero llenes rápidamente porque el tiempo se me está agotando dice en preguntas cerradas concretas si las elecciones fueran ahora en tres escenarios ¿por quién votaría usted? y empezó el primer escenario Nicolás Maduro 13.2% si María Corina me refiero Manuel Rosales 5.8% Benjamín Raseos el famoso conde el cómico 1.3% Antonio Escarre 0.6% y los nuevos los otros nueve candidatos impuestos allí por mal aceptados por el régimen 2.3% no sabe 14% ninguno 62% uy grave ¿no? en el segundo escenario que se plantea si inscribieran a Corina Lloria la profesora 36.9% votaría por ella 37.9% por Maduro 10.4% por Rosales 2.5% por Benjamín Raseo 1.4% por Antonio Escarre 0.2% y por los otros nueve 2.7% no sabe 27.2% y ninguno 17.2% y en el último y tercer escenario rápidamente si a María Corina la habilitaran y le permitieran participar 70.8% votaría por María Corina Machado Nicolás Maduro 9.4% Manuel Rosales 2.2% Benjamín Raseo el cómico 1.2% Antonio Escarre 0.5% los nueve del patíbulo 1.2% no sabe 5.1% y ninguno 9.1% ahí tienen para que agarren ese trompo en las uñas así o más claro que más hay que hacerle entender a la gente por eso tenemos que seguir presionando con la acción judicial internacional y los tres escenarios que vengo diciendo desde hace tiempo y año y crear la gran construcción de ese gran tejido social para hacer la fuerza a que esto sea una realidad la realidad no la numérica sino la realidad de cambio y transformación y las acciones internacionales que van a presionar en los próximos meses hasta aquí te dejo porque se me ha hecho largo este programa que Dios te bendiga te deseo todo el bien y haz bien a todo el mundo suscríbete fuerte abrazo recuerda que si Dios es por nosotros quien en contra nuestra y y y y y